9 y 14 minutos son ahora, seguimos en desayunos informales y vamos a hablar de Nacional, porque 2022 fue el año de Nacional, fue el año de Luis Suárez, el regreso del pistolero se dio en un juego a dos bandas, con la fuerza de la hinchada por un lado, a través de las redes sociales, y por el otro con esa gestión relámpago y la coordinación por parte del presidente de Nacional, José Fuentes, quien hizo aquel viaje a buscar a Suárez a Europa. La historia tuvo un final feliz, o por lo menos se cumplieron parte de los objetivos que se habían planteado a la llegada, el principal, el campeonato uruguayo, ahora hay que dar vuelta a la página porque Suárez se fue, ya anunció que no va a jugar más en Nacional, pero para hablar a propósito del cuadro campeones que recibimos al presidente de Nacional, José Fuentes, aquí en Estudios, bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido. ¿Qué ideas tenía en la cabeza en aquel momento cuando partió, se tomó el avión de imprevisto y se fue a buscar a Suárez? ¿Cuánto creía que era posible que efectivamente eso se concretara? En realidad, lo que me hizo tomar la decisión fue que yo veía que el fenómeno que se había generado, que la idea era más grande, y que había que ponerle un punto final, o sea, para bien o para mal había que ponerle un punto final, porque también, afortunadamente, salió bien. Si hubiera salido mal, la decepción hubiera sido muy grande y dejar crecer, eso me parecía que no estaba bueno, y lo que fui era, básicamente, obviamente, a convencerlo, pero si no, a tener un sí o un no. Eso fue un poco lo que me llevó a, intempestivamente, salir a buscar. O sea, usted viajando tenía la misma incertidumbre que los hinchas de Nacional teníamos acá. Obviamente, es decir, el riesgo era que en el medio, en el vuelo, anunciaron que iba a arreglo con el Borussia Dortmund y yo quedaba como un caldito viajando a Santo Botón. Ahora, ¿y qué pasa con el después? Nico te preguntaba con el a priori, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el después y con las victorias? Porque, a ver, hay logros que son difíciles de conseguir, mucho más siendo el presidente del club más importante del país en la actualidad, pero hay logros que, por más que sean difíciles, son esperables, como el de salir campeón, ¿no? Uno espera siempre salir campeón. Pero hay otros logros que no son esperables. Que la hinchada coloque a Uruguay y al Club Nacional de Fútbol en el debate mundial y sea tendencia en las redes globales, no es esperable. Que un jugador clase A, elite, renuncie a millones de dólares por un contrato y venga a jugar a su club local para sacar la campeón, no es esperable. Entonces, esos logros no esperables, ¿cómo lo viviste vos, que formaron parte de tu administración? A nivel de humano, ¿no? A nivel de hincha y también a nivel de presidente un poquito, pero ¿cómo viviste todo? Es un poco hincha de Nacional, no sé si se notó, si se quedó claro sobre la mesa. Y no todos van a ser centros. Voy a tratar de poner un poco de paño frío. No, pero bueno, viviendo todo este proceso... No, no, y pletórico. Yo creo que el hincha de Nacional este año ha estado exultante. Es decir, yo creo que todos como hinchas disfrutamos mucho. También sabemos que es un caso único. Y entonces también tenemos que manejar eso, ¿no? Es decir, como tú muy bien lo definiste, que venga un crack, crack de verdad, un top de los 3, 4, 5 mejores del mundo a Uruguay, Nacional y Uruguay, que fue, yo te diría, casi milagroso. Total. Ahora como hincha lo disfrutamos plenamente. Pero no solo lo disfrutamos porque vino, sino después lo disfrutamos porque hace un gol maravilloso en un clásico, porque después define un partido que estaba cerrado, por ejemplo, con Albion, y después hace dos goles en las finales. Son esos futbolistas elegidos que por algo son tan crack. O sea, porque si tú analizás algún partido, muchos de los que estaban ahí decían y tenés que sacarlo, no podés, mirá que falló esto, falló en este pase, falló en otro, y sin embargo después viene y te hace esos bolazos. Que lo hacen crack. Ahora, lo disfrutamos. Y yo creo que todavía... Lo atesorás, me imagino que lo vas a atesorar en tu corazón toda la vida, ¿no? Y todavía tenemos tiempo para disfrutarlo. ¿Hasta cuándo lo vamos a disfrutar? Hasta que empiece el campeonato que viene. No, este es un disfrute de toda la vida. Ahí ya empiezan de nuevo las críticas, ¿no? Bueno, a propósito de eso, ¿en qué está Nacional? Para el año que viene. Mañana tienen reunión con Repeto, es una de las incógnitas, más allá de que se maneja, que es un hecho su salida, ¿qué es lo que están manejando? Bueno, es decir, nuestra intención, nuestra primera intención, claramente, era mantener el cuerpo técnico y la base del plantel. La base del plantel, básicamente estamos trabajando para mantenerla. Lo que sucede es que, bueno, vamos a esperar cuál es la decisión mañana y a partir de ahí es cómo vamos a encarar esto, ¿no? Tenemos algunos jugadores, por ejemplo, que vencen su contrato, que va a depender de si sigue Pablo o si viene un nuevo entrenador. Ahí, esos jugadores que vencen su contrato, ¿cuáles son? Ahí tenemos varios. Tenemos Martín Rodríguez, Rizzo, Almeida, Zavala. Bueno, después tenemos Laborda, que en este caso es diferente, Coelho y creo que, bueno, y Colo Ramírez. ¿En todos esos casos va a depender del técnico que eventualmente venga? En algunos casos, sí, ya hemos iniciado negociaciones para renovar, en otros casos va a depender del entrenador. ¿Y ya están manejando opciones de entrenadores en caso de que, repito? No, no, sinceramente no. ¿El objetivo es que, repito, siga? Sí, para nosotros sí. Pero tenemos claramente, Nacional a lo largo del año tiene plan A, plan B, plan C, en entrenadores y en jugadores. Pero si la pregunta es si iniciamos alguna gestión o algo, no. Pero hay una situación que es interesante, no sé si estaría cerca de concretarse una vez más o no, pero es que en el año 2017, el técnico que sacó campeón a la tercera división ascendió a dirigir a la primera, fue el cacique Medina. En el 2021 pasó lo mismo con Liguera, sacó campeón a la tercera y ascendió a primera. ¿Es el turno del Chino Recoa para que venga a dirigir Nacional? El Chino Recoa es un activo del club. Y, a ver, yo la primera medida que tomé cuando asumí como presidente fue nombrar al Chino Recoa en tercera división. Yo, es un entrenador, primero es un ser humano que merece toda mi confianza, segundo es un entrenador, es una persona que, a diferencia de lo que significa él como jugador, él tuvo la humildad de empezar de cero en esta carrera de entrenador, porque él solo con el nombre... Claro, salió campeón de la apertura y era la primera vez que dirigía. Claro, pero además estuvo de ayudante en el cuerpo técnico de Capucho, de Liguera y de Jordano. O sea, él está haciendo toda la escalerita y él se quiere preparar. Entonces, obviamente es un tema manejar con él, él tiene las cosas muy claras y seguramente Recoa, si no es ahora, será el año que viene, o el otro va a ser entrenador de Nacional, eso está claro. Pensando en, si sigue, repito o no, no importa, el dinero que entró por Suárez de alguna forma, o de distintas formas, ¿va a ser usado para contratar a algún jugador de peso para el próximo campeonato? No, 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 no sé qué dinero te dijeron por Suárez. No, no sé, no lo sé, no lo conozco. Bueno, ¿cómo fue la ecuación económica? La ecuación económica es favorable, porque prácticamente, prácticamente no, a Nacional le costó dinero a Suárez. Entonces, lo que Suárez generó en Nacional es muchísimos más socios, más abono, más concurrencia. Pero, a ver, eso lo vamos, en caso de que ojalá siga, porque también hay que ver ahora qué pasa cuando Suárez se retire, cuántos de esos socios siguen estando, esperemos que la mayoría. En el caso de los abonos, nosotros vendimos abonos hasta el año que viene, y eso va a permanecer. Pero nos dejó dinero, pero sinceramente tampoco mueve la aguja. No da para traer a Cavani después. A Mbappé tampoco. A Mbappé tampoco. Pero, bueno, en línea con lo que dice Paula, está muy instalada la frase de que los campeonatos se ganan en los periodos de pase. ¿A qué jugadores te gustaría traer entonces ahora? Hay que elegir tres o cinco. No, pero en realidad va a depender mucho. Si hay algo que hicimos bien este año, fue que todos los jugadores se eligieron entre la gerencia deportiva y el entrenador. Entonces yo no puedo hablar de jugadores si no tengo definido todavía el entrenador, porque también ahí es donde va a depender de la línea de juego que quiere implementar el entrenador y depende mucho de los jugadores. ¿Las salidas de Carvalho y Roget son un hecho? No. No necesariamente. Ninguno de los dos. Roget va... Los dos tienen contrato hasta diciembre del 2023. Obviamente a ninguno de los dos nacionales va a poner trabas, porque son además excelentes profesionales, excelentes seres humanos. Y si llega algo y les sirve, se van a ir. En el caso de Felipe fue muy claro en decir que él, para salir de nacional, tiene que encontrar un club que les genere desafíos más grandes que nacional. O sea, un club que juegue por algo más grande que lo que juega nacional. No solo por el dinero. Y en el caso de Roget, lo mismo. Nosotros quisiéramos que se queden a vivir en nacional. O sea, pero va a depender mucho de ellos. Vamos a ver qué pasa en el Mundial. Seguramente Roget después del Mundial tendrá alguna oferta y él tendrá que decir... ¿Lo de Iro, que ahora está por Montevideo? ¿Tenés pensado reunirte con él? Sí, con lo de Iro... ¿Vuelva a poner la ley? Con lo de Iro estuvimos muy cerquita a principios de año. Es más, en el periodo de elecciones, que yo no quise decir nada porque no pareciera que estaba ardiendo humo, pero tuvimos a nada. O sea, hay chances. Hay, siempre hay chances porque también quiere volver. ¿Está pactada alguna reunión concreta con él ahora? No, no. Él tiene contrato hasta febrero. Estoy para dejar de levantar los centros. ¿Quieren...? Una sola más de Suárez, pero que es una duda. El otro día Suárez, en la despedida, después de agradecer y bueno, en fin, todo lo que sucedió allí en el Parque Central, dijo que era un hasta luego y que de alguna forma quizás podría volver. ¿Quedó conversado de la forma en la que podría volver? ¿Quedaron en algún...? Bueno, no sé, ya hablamos el año que viene. A jugar no, dijo. Sí. No, bueno, cuando dice volver, tiene muchas cosas aquí, muchos emprendimientos y demás. Quien te diga que un día pueda volver al club o tener alguna función en la parte deportiva o dirigencia. Yo asumo que lo dijo, pero no hablamos concretamente. Ya que estamos en temas, ¿con Gigliotti ameritó alguna conversación especial el hecho de la llegada de Suárez de tu parte para decir, bueno, aguantá? Porque es obvio que lo iba a perjudicar en los minutos que jugó. De hecho, eso terminó sucediendo. Sí, en realidad, cuando Suárez me confirma, yo lo primero que hago es hablar con Gigliotti porque Gigliotti tenía un contrato que tenía que jugar el 65% de los partidos para renovar al año siguiente. Como obviamente iba a ser el principal damnificado, yo hablé con él y dije que se quedara tranquilo, que Nacional quería que él siguiera un año más y que, por tanto, esa cláusula no importaba y que desde ese momento ya estaba renovado su contrato. Cosa que se lo comunicamos y, bueno, la verdad, creo que fue una buena decisión. Una puntual que es un poco disparatada, pero ya cerramos. Mirá, se está poniendo colorada a la hora de hacer la pregunta. Ya me abro el paraguas. Ganar la Copa Libertadores supone más o menos más de 30 millones de dólares para el club. Sí. Ahora, con ese monto, ¿se puede armar un plan de inversión que permita generar un plantel capaz de ganar la Libertadores? Gastarte la plata antes de ganar la Copa. Decime vos que soy su ministra. Bueno, hoy Nacional tiene un pasivo de más de 30 millones de dólares. Y si yo le agrego 30 más para jugarme la chance es como ir a la ruleta y jugar a pleno. Pero a veces no es solo dinero. A veces no es solo dinero. La verdad. Tenés que saber elegir qué jugadores vas a comprar. Tampoco hay demasiado. Y lo otro que tenemos que tener claro es que es una realidad que no todos los jugadores de Sudamérica les interesa venir a jugar a la Liga Uruguaya. A veces te encontrás con eso. No es solo un tema de dinero, pero también es un tema de marketing, de mercado. Entonces, es increíble. Y a mí me ha pasado que jugadores argentinos que hemos ido a buscar, que le estamos pagando el doble de lo que gana en Argentina, pero que además los dólares que cobran acá en Argentina van cinco veces más. Y dicen, no, yo me quedo en Argentina. Entonces, viste, a veces tenés que luchar contra eso también. Un episodio que fue muy comentado y cual ameritó menos Logas hacia la directiva nacional tuvo que ver con lo que pasó en el Clásico. El episodio... O sea, pasaron muchas cosas en el Clásico. No todas, por supuesto, son achacables a Nacional. La que se comentó mucho fue el ingreso. Hay que ver si fueron esos hinchas del ingreso un par de noches antes del Clásico al Parque Central. Se aparecieron al día siguiente, no, en realidad el domingo, ya en el momento del partido, se constató que se había puesto grasa en los tejidos, en fin, una serie de irregularidades que no quedó, por lo menos en lo que yo pude seguir de la información no me quedó claro que fue lo que ocurrió. Tampoco me quedaron claras las explicaciones que dio el club al respecto de qué era lo que había pasado. ¿Qué fue lo que pasó? Las explicaciones que dio el club es de absoluta verdad. Quien autorizó el ingreso de esos voluntarios fui yo. Nosotros tenemos un departamento social que trabaja en varias obras de inserción en la comunidad y demás. Y nuestros hinchas y nuestros socios también participan en muchas actividades dentro del parque. Por ejemplo, si ustedes van a ver a Nacional, van a ver todas las columnas pintadas, van a ver las tribunas pintadas. Esa gente va a trabajar honorariamente por Nacional. No son todos delincuentes. Son gente que quiere a su club y va a trabajar. Con ese espíritu fue que me dijeron, cuatro o cinco días antes, que yo incluso hasta lo dije en la reunión que hubo en el Ministerio del Interior. Digo, miren que estamos cambiando los baños. Todavía me acuerdo que Rubio dijo que le estás poniendo más para cobrarme más. No, no, le digo, estamos mejorando los baños. Estamos ampliando los baños para no tener baños químicos para cuando vaya Peñarol. Y además vamos a tachar, vamos a borrar un montón de leyendas que quedan en los estadios que pueden parecer agresivas para el equipo visitante. Y con ese espíritu fue que se autorizó esa gente a entrar. El viernes, entraron el viernes a la noche. Quedó filmado y nosotros además esa filmación se la entregó al Ministerio del Interior. Lo que quedó filmado fue... Las personas que ingresaron. Las que ingresaron, no el momento en la tribuna. No, las personas que ingresaron. Las personas que ingresaron. Ahora bien, lo de la grasa sinceramente no lo sé y aún hoy no lo sé. Pero, ¿no es extraña la... ¿En qué momento se constata que eso estaba ahí? ¿Por qué? Bueno, a eso vamos, a eso vamos. El domingo a la mañana se hicieron varias inspecciones. Se hizo la inspección de la AUF, se hizo la inspección de la Intendencia y se hizo una inspección con perros de policía y demás que se hace habitualmente. Y el estadio se abrió a las 11 de la mañana. Y ahí no se detectó nada. Se detectó recién cuando empezaron a ingresar los parciales de Peñarol. ¿Qué quiero decir con esto? Que hubo 3, 4 inspecciones posteriores. Y no fueron... ¿En las tribunas? No, no, sí, en las tribunas. Siempre se hace eso. Pero no fueron todos los tejidos. Fueron que había grasa que rechazamos y que repudio y que yo no justifico. En los... En los barandas. En los barandas. Eso era todo lo que había. Y eso fue lo que pasó. La absoluta verdad es lo que pasó. Que lo rechazamos, sí. Que, a ver, que las posibilidades son que haya sido alguien de Nacional. Y bueno, parece hasta lógico. Ahora, lo que yo quise decir en ese momento es que tampoco tenemos pruebas de eso. No vimos a nadie y no sabemos quién es. Aún no y no sabemos quién es. Pero, y entonces, su hipótesis es si eso estaba de antes y las inspecciones no se hicieron de la manera adecuada o apareció después esa granja. No lo sé. Pero las inspecciones se hicieron y participaron todos, todos. La policía, los granaderos, el Ministerio del Interior, la AUF, la Intendencia y Nacional, ¿no? Otro punto que está vinculado al tema de violencia en el fútbol. Se comentó hace unos días la familia de Hernán Fiorito, el hincha de Peñarol, asesinado en Santa Lucía por un grupo de fanáticos de Nacional. Le pidió a la Fiscalía que se investigue si uno de los condenados por el caso asistió a un partido en el Parque Central en los últimos días del campeonato a pesar de estar en la lista negra. ¿Ustedes tienen información? No, no asistió a un partido. Lo que sucedió ahí, según la información que yo tengo, es que, no te olvides que los palcos son nacionales a rienda, los palcos son privados. Lo que salió fue una foto de esa persona en un palco, no un día de partido. Y la lista negra se revisa los días de partido cuando ingresan ahora. Después, si este señor, es como que tú invites a una persona a tu casa y sale una foto en el balcón de tu casa, porque el palco es de un privado, digamos. Y eso fue lo que pasó. ¿La Sinal no aplica el derecho de admisión en otros momentos que no esté el partido corriendo? No, porque eso porque eso lo detecta las cámaras de identificación facial. Y cuando tú vas al palco, hay gente que tiene palco... ¿Y hubo comunicación con los dueños de ese palco? Estamos tratando de averiguar, sí, sí, averiguamos quiénes son y demás. ¿Y van a plantearle qué es lo que les plantea? Ya lo hicimos, además. Que esas cosas se tienen... Bueno, vamos a ver qué nos dice. Pero nosotros asumimos que él sabe. Y por eso le vamos a decir que eso no está bien, digamos que Nacional no puede hacer eso. Pero Nacional no tiene responsabilidad en eso. No hay, no hay. Es como que tú invites a alguien a tu casa y yo por qué te voy a decir... No, no, entiendo. No va a haber otro tipo de sanción para quienes usaron ese palco. Bueno, van a esperar a ver la explicación que les da. El fiscal Gómez dijo en la radio de NEME 24 que estaba investigando esta situación. ¿Los convocaron a la dirigencia? No, pero está bueno que investigue eso. Esa va a ser la conclusión. Nosotros también hicimos la investigación. Usted cuando decía a propósito de los hinchas que hacen trabajo social con el club que ingresa y decía no todos son delincuentes. Me dio la impresión de que sabe que algunos sí son delincuentes. No, no, porque parece... No, 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 no. Yo no digo... Parecería que se quiso... Sí, homologar a esa gente que estaba haciendo un trabajo como que fueran... Delincuentes, yo digo no, claro que no. Yo no sé que haya delincuentes. Lo que digo es que hay gente que va trabajando negrariamente por el club. Entonces no podemos decir porque uno o dos hicieron algo que está mal que son todos iguales. A eso me refería. ¿La dirigencia de un club como Nacional tiene problemas y presiones por parte de... ¿Las barras le ha pasado alguna vez de sentirse presionado? A ver, no presiones ni nada de eso. Nosotros tenemos que convivir con él. En todos los clubes existen hinchas, existen hinchas más pacíficos, menos pacíficos, hinchas más exaltadas, menos exaltadas. Tenemos que estar controlando permanentemente eso. Está bien, pero acá tenemos el ejemplo de una hincha exaltada, pero me refiero a otro tipo de hincha, el hincha violento que aprieta a los dirigentes. No, apretar nosotros no... A las mafias, a las barras bravas básicamente, ¿no? Sí, sí, digo... Existen acá en Argentina en los clubes grandes, son un problema que hay que trabajarlo. A ver, es lo mismo que te pasa en la sociedad. Tampoco el fútbol está ajeno en la sociedad, pero nosotros, nadie nos vino a apretar, el día que a mí me vengan a apretar me voy para mi casa. Yo hago esto honorariamente. Y bueno, y me iré para mi casa, porque sí, la verdad, sinceramente, si yo veo que te arriesgo mi vida, mi familia, por ser dirigente de fútbol, por darle todas mis horas al club que quiero gratuitamente, me iré para mi casa. Bueno, pero lo que pasa también es que vemos en Nacional, en Peñarol y en otros cuadros, siempre sucede lo del último clásico, las bengalas a la cancha, las pedradas, eso lo vemos siempre, muertos en el fútbol, lamentablemente, ha habido en los últimos años por parte de distintos cuadros y eso está y los clubes lo saben y muchas veces se ha asociado a las dirigencias con, no sé, entrega de entradas a los barras o algunas asistencias. Todo el mundo critica a los dirigentes. Yo digo, ¿por qué no? Todo el mundo, parece ser que acá los malos son los dirigentes y los dirigentes somos los, y yo voy a hablar por la mayoría de los que conozco, somos gente honesta que le damos horas de nuestra vida al club y todo el mundo la culpa lo tiene el dirigente. Acá cada uno tiene su rol, yo me hago cargo de lo que pasa en Nacional, pero no pretendan que yo me hago cargo de lo que pasa en la sociedad, para eso hay otros organismos del Estado. Yo voy a cuidarme que Nacional no pase ahora, yo después con los otros no puedo, no estoy preparado además. Entonces, a mí, hacerme responsable de lo que pasa en Nacional y yo me hago cargo, pero del resto no y no generalicen, porque hay como lo más fácil es decir, los dirigentes hacen esto, los dirigentes hacen lo otro. Nosotros tenemos que convivir para que el espectáculo en sí funcione, nosotros tenemos que convivir con esos grupos de presión, por llamarlo de una manera. Ahora, esos grupos de presión los conoce todo el mundo, no son gente que vienen solo los días partidos, aparecen en una nave espacial y vienen a la cancha. Todo el mundo sabe que hay o si hay o si no hay. Nosotros en Nacional no tenemos problema. Si yo me siento presionado, digo que no. La Directiva Nacional no se siente presionada. Hasta ahora no hemos tenido problema. Eso no quiere decir que no pase, ojo porque está ahí. ¿Su diagnóstico es entonces todos los actores que están involucrados están haciendo lo que pueden o su diagnóstico es los dirigentes estamos haciendo lo que podemos, no estamos preparados para abordar este tema en toda su complejidad, pero hay otros actores que deberían tener otro papel que no están asumiendo sus responsabilidades? ¿Quiénes son esos actores? No, no, no sé si no están asumiendo sus responsabilidades. Yo digo que... Al menos no están actuando de la manera que tenían que actuar. Al menos, yo lo que digo es, no le pasemos toda la responsabilidad a los dirigentes de fútbol, que solo lo que somos son dirigentes de fútbol. No somos los encargados de brindarles de seguridad y todo lo demás porque somos dirigentes de fútbol. Nada más. No somos los responsables de darle a los ciudadanos la seguridad. Y cuando van a un estadio, también, el Estado, no sé, la policía, quien corresponde, son los que también nos tienen que cuidar. Pero usted entiende entonces que la policía debería cumplir otro rol en este tema. Yo creo que, sinceramente creo, que esto empezó a crecer cuando la policía salió a los estadios. ¿Tendría que volver a entrar la policía? Sí, yo sé que genera irritación, que todo lo demás, pero yo iba al estadio y el policía se sentaba... Cuando yo iba al estadio el policía estaba sentado al lado mío. Como yo iba a ver el partido, a mí no me molestaba el policía. Ahora, si yo voy con otro afán o con otro objetivo, capaz que me molesta el policía. Si no, no. ¿Me dejas una más, Nico, antes de cerrar? ¿Lo vas a cerrar? No, no, no. Tenía una más también. Ah, bueno, pensé que ya estaba... No, no, dale, dale, dale. No, volviendo un poco, destacamos el rol que tuvo el Chino Recoa en la tercera, salió campeón en la apertura, va primero en el clausura, pero no fue el único que destacó este año. Este año me gustaría hablar del fútbol femenino, que ganamos el apertura, ganamos el clásico, vamos solas, punteras. Nos quedan dos partidos. Nos quedan dos partidos para terminar el clausura. Y tenemos muy buen equipo. Excelente equipo. Entonces, ¿qué significa el fútbol femenino para Nacional hoy? Y bueno, es muy importante y yo creo que en los próximos años esto ya no lo para nadie, ¿no? A mí el otro día también que en el clásico me encantó como juega Nacional. Juega bien además, juega muy bien, tiene muy buenos jugadores. Y ya el otro día se vendieron entradas en el estadio, fue gente y yo creo que de a poco, no tan de a poco, en tres, cuatro años esto no para más. El tema es que hoy Nacional tiene a todas sus jugadoras digamos a un nivel profesional. Obviamente los salarios que cobran son los salarios. Pero tampoco es, también es porque no recibimos nada. O sea, yo todos los años firmo seis, siete transferencias de jugadoras de Nacional que se van al exterior y que el club no recibe nada. Entonces, en la medida que si realmente se vuelve profesional. Se consolida más a nivel global también. Exactamente. Ahora, nosotros nos vamos a estar ajeno a lo que pasa en el mundo que cada vez más gente abre fútbol femenino. Bien. Objetivo 2023. Y ser el campeón. Bien. José Fuentes, presidente de Nacional. Muchísimas gracias por esto. Ah, por favor. Muchas gracias. Y bueno, esa...